¿Qué tal amigos de TV4? Mi nombre es Tatiana Briseño, nos encontramos en la cancha del Estadio León donde justamente acaba de terminar el partido entre León Femenil y Atlas Femenil con una victoria de Atlas Femenil. Las rojinegras se llevan los tres puntos a su casa con un marcador final de un gol a cero. El gol fue cortesía de Fernanda Limón, esta delantera que ya lleva dos tantos portando la camiseta rojinegra. Vamos a escuchar las palabras del director técnico Everaldo Vegines sobre esta, su segunda derrota del torneo. Sí, creo que hoy no fue de los mejores partidos que hemos tenido. Nos faltó intensidad, nos faltó un poco de humildad. Creo que veníamos de ganarle a dos equipos fuertes y creo que hoy nos faltó un poquitito más de humildad. Tratar de no menospreciar a los rivales, de ser más contundente, de tratar de no cometer errores. Cometimos a lo mejor pocos errores, pero uno de ellos nos cuesta un gol y creo que ahora no tuvimos muchas llegadas claras. Mira, si no estás dando tu 100% o si no te estás ayudando al equipo, pues a veces hay que tratar de mejorar en algún cambio. Creo que Denise hizo poco de lo que le conocemos y tratamos de a lo mejor ser un poquitito más ofensivos, tener más llegada o tener un poquitito más del balón en el área rival. Y bueno, son cosas tácticas que a veces alguno quiere mejorar dentro del campo. Y bueno, ¿qué viene para el Club León Femenil? La próxima jornada visitan a Santos Femenil, un equipo al que le han podido ganar con facilidad. Sin embargo, la Liga Femenil en estos momentos está bastante impredecible. Habrá que ver qué sucede el próximo lunes. Mi nombre es Tatiana Briseño, les mando un abrazo desde el Estadio León.